¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TigrisPeto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos. La última sensación de Steam es un título que todo el mundo juega sin estar en la tienda. Un videojuego oculto. Es la última sensación de Steam. Steam acumula 8000 usuarios simultáneos cada día y es que Steam es la plataforma por excelencia y sobre todo de referencia para los amantes de los videojuegos en PC. El portal de Valve se puede encontrar prácticamente todo lo que se busque cualquier videojuego. Sin embargo, es curioso que en las últimas horas el título más jugado de Steam está siendo uno que no está disponible en la tienda. Su nombre es Spacewar y efectivamente es una versión creada por Valve del considerado el primer juego interactivo para PC de la historia. Y es que la única forma de jugarlo es accediendo al cuadro de diálogo de Windows para desarrolladores en Steamworks. Este apartado fue diseñado por Valve para que sus trabajadores pudieran probar características como los logros o Steam Workshop. Pero ahora, muchas páginas de rastreo aseguran que diariamente llegan a juntarse 8000 usuarios simultáneos jugando a esta versión moderna del clásico Spacewar. Lo más curioso es que cuesta muchísimo encontrar una partida online. Según apuntan desde el portal Kotaku, la principal razón es que la inmensa mayoría de los usuarios activos son o bien desarrolladores de Steam o piratas informáticos que utilizan Spacewar como solución a algunas de sus artimañas. Steam, ya sabéis, puede banear la cuenta por hacer fechorías, así que mejor solo disfrutar de lo que está en la tienda que buscar videojuegos ocultos. Espero que sepáis que esta es la última sensación de Steam, jugar a este videojuego oculto. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando del más mínimo movimiento. Deja tu like, comparte la información y sobre todo nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.